Dios, es que es una auténtica belleza. Aunque claro, vemos una línea, otra línea y otra línea, o sea, el centro del ataque que está viniendo hacia aquí. ¿Veis la línea? Pero eso es alucinante. ¡Wow! ¡Qué guapo, colega! ¡Qué guapo! Me ha quedado. A ver, estoy grabándolo, ¿no? Verás qué cosita. Dios mío, una obra de arte. Con su bobina doble. Eso es una bobina regeneradora. Eso se hace con... Esa forma se hace con los tubos del agua y reestructura el agua. La potencia. Sería... Sería... Viene haciendo una espiral. Pi, pi, pi. Cuando llega al centro, se gira y hace la misma espiral. Al contrario. Y sale para el otro lado. Entonces el agua hace esas dos espirales. Y es positivo y negativo. Entonces la polariza. Se puede decir. La ioniza o polariza o lo que sea. La reestructura. La reestructura.